Y Aguascalientes echa la casa por la ventana con la edición 195 de la Feria de San Marcos. Se prevé que el evento deje una derrama de 8 mil millones de pesos para el Estado, además de generar 30 mil empleos directos e indirectos. Como ya le contaba, este año contará con más de 20 grandes, enormes artistas, entre ellos Ricky Martin, Rod Stewart, Maluma y los Tigres del Norte.